Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel Michael o Miguel como todos los conocemos para ti. Él dice que has estado muy indeciso, te sientes bien, al otro día mal, tienes muchos altos y bajos emocionales, porque te sientes pequeño, porque has estado demasiado, y hay muchas cosas que tú sientes que están inconclusas. En cuanto al amor, hay alguien que te dio la espalda sin explicación, o hay algo que simplemente no llegó. Ahora viene una oportunidad y vas a poder recibir lo que quieres, lo que mereces, y realmente tu corazón se llenará de regocijo. El arcángel Michael dice que tú vas a recibir una noticia de una persona que va a regresar a tu vida. Esta persona no está, esta persona está a distancia, pero te extraña. Esta persona vuelve. Va a ser una sorpresa. Esta persona va a hacerte una propuesta inesperada que realmente tú deseabas, pero no pensabas que nunca iba a pasar. Esta persona te espía en los medios sociales, pero no dice nada. Tú puede ser que sepas que esta persona te mira, pero esta persona no dice nada. O puede ser que tenga un nombre oculto y falso para espiarte. Esta persona te ama, pero la palabra se la tiene muy estancada. Esta persona quiere venir desde lejos. Puede ser una ciudad o país de diferencia. Hay una distancia física entre ustedes. Esta persona quiere trabajar contigo y brindar una oportunidad que la relación sea estable. Puede ser que te deba una gran disculpa y que te haya prometido también algo serio y luego se haya echado para atrás. También una situación donde había un triángulo amoroso, algún tipo de relación secreta. Si era en el área de trabajo, esta persona puede ser que se haya aislado o te haya dado la espalda. Si esta relación era una relación donde esta persona tenía compromiso, yo veo que esta persona se recibía de ti y no te brindaba nada. Ahora las cosas van a cambiar. Esta persona viene con una disculpa y ofrecerte algo estable. También esta persona quiere un nuevo comienzo. El arcángel menciona mucha estabilidad en esta situación y lo menciona dos veces. Esta persona te visualiza como su pareja y quiere algo estable contigo. Nunca lo verbalizó, pero ahora lo va a hacer. Esta persona quiere tener una conversación de corazón a corazón contigo. Esta persona no quiere controlar las cosas, quiere ver qué pasa y también quiere ofrecerte algo serio. Esta persona te decepcionó, pero el arcángel quiere que sepas que estás a salvo con abrir tu corazón y amar, que estás en buen camino y que él te protege. El arcángel va a protegerte. Esta persona viene a distancia y va a visitarte. Probablemente se aparezca en tu casa porque veo que no tiene como la forma de expresarse en los medios sociales. No porque no tenga medios sociales, sino porque siente como que tú le vas a no contestar o que está bloqueado. Lo cual no es cierto, pero esta persona tiene inseguridades personales. Prepárate para cambios en tu vida amoroso y está de ti con tu libre albedrío recibir o no esta persona de vuelta, pero tu disculpa que mereces la vas a recibir. ¡Gracias!